hola me pongo que guapo prótase 3 2 3 3 9 y tenemos el dedico y tenemos el dedico y tenemos el dedico al 1 el pirena del taftonos es decir, el que no es el taftonos este es el cuadro de la sinfón. este es el cuadro de la sinfón. este es el cuadro de la sinfón. del lado donde es el núcleo de Ξ este es el núcleo de Ξ y este es el núcleo de Ξ y el núcleo de Ξ y usada y este es el núcleo de O 1 a 1 a 1 a 1 Entonces por qué es esto aquí ahora este es el posílora del xy tónos y así es el hipófuro y el hipófuro y el TAR es el hipófono X y ahora lo checaré y ahora voy a recordar la relación entre el TAR y el TAR ¿qué es la relación entre el TAR? TAR es el TAR este es el TAR este es el TAR y el TAR es el TAR y el TAR es el TAR el TAR es el TAR y este es el TAR no es el TAR esta es la base de la base primero, voy a poner un TAR aquí, es el TAR voy a poner un TAR un TAR es la base de alt ¿qué significa esto? cuanto, es el TAR el TIII es el TAR lo que es el TA es igual a Y al TAR duele que el TAR es el TAR , siendo el TAR es el QAR lo que lo que es el TAR es que el tónus, el Xtónus, como el soñador de este lado, como la carrera del X, es como el valor que tiene que ser el valor de cada uno de este. Entonces, ¿qué es la dinamación? Es la criptografía, es decir, de los anionan estas. ¿Qué significa ... Si, ponemos el X y ponemos el X vamos a hacerlo de X tónos de X, de 0, hacemos una nueva presentación, así que se es X. ¿Puedes ver qué son X? Son de X, de X tónos, que se nos cuadra el X, en X tónos, ¿Qué significa que esto no se muestran todas las piezas que están aquí? Significa que esto aquí se muestran en el organismo. Ahora, esto se muestran aquí, esto se muestran aquí, ahora las dos son las mismas. Una vez, voy a elegir si se muestran en el organismo. Sí, ok. Sorry por eso. ¿Está bien? Así que tenemos esta capacidad aquí. La prueba es simple. No se muestran. Es simplemente los signos. La cifra es la cifra. La cifra es la cifra. Para la cifra es la cifra. Lo que es la cifra es la cifra. Lo que dice que el pirena, el cifra es igual a algo de algo. ¿Qué te llamas? Ahora voy a más lejos. Voy a hacer el cerdo de Townos y voy a más. El cerdo de Townos. ¿Qué es el pirena? El pirena tiene el cerdo de Townos. El cerdo de Townos es el núcle. y es el hipohoro hí y es el hipohoro hí la relación es el horno de esta parte porque es el hipohoro hí para que estemos en hipohoro hí y es el hipohoro hí focusing Blumen Ta피 hí y es el hipoho Č es el hipoho 1 y es el hipoho entonces, con Tx es el hipoho ... ... ... ... ... ... y el 0 es el 0 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 cada xy tónus y el 0 este no es tan fácil aquí se necesita un pan una cátedra es simple si esta es 0 entonces el xy tónus si tu mme 0 qui önce esto si si tónus un enemo xy y ámpeорош... el xy tónus 1 no ... ¿a saxof draw? sí esto se anota por ¼ y que ya lo informe a ¼ de ¼ y que viene igual, con ¼ de 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 ¼ ¿ así que hay que vernos ahora, si no nos lleva a 0 de ¼ de ¼ de ¼ de ¼ de significa que todo esto aquí es 0, el máximo es 0, ahora el norma es 0 y ahora el xe es 0 esta es la cátedra esto es el carmán ahora, en la hora que tenemos esto llegamos aquí y vamos a ver en este es el xe entonces el xe es 0 así es la cátedra xe es 0 este es el orden Ahora, voy a hacer alergia de metableteis, voy a llamar K tónus. Veis que el taf tónus viene desde el x tónus hasta el x tónus. Lo que el taf tónus y el x tónus es un aspecto del x tónus. Voy a hacer alergia de metableteis. El x tónus es un tónus. Para cada tónus, es un tónus que es la forma de taf tónus y tónus. Estas son las actividades del x tónus. Para cada tónus es un tónus. Esto significa que el x tónus es un tónus. Y esto significa que el x tónus es un tónus en el x tónus. Así que el x tónus es un tónus es un tónus. Así que el x tónus es un tónus. Y esto se encuentra el x tónus. Esto existe también. Desde el x tónus. Y esto existe el x tónus. Y esto existe el x tónus. Un x tónus. es decir, una relación entre la piscina tengo los dos terechos, los terechos y los terechos y veo esta relación entre las piscinas del otro lado y del otro lado y tenemos ahora esto, tres tenemos que decir que la clisidad esta es la clisidad es la clisidad con la clisidad es la clisidad y otra es la clisidad y la clisidad de la clisidad de la clisidad y ahora con la clisidad de la clisidad y ahora esto es un poco porque voy a utilizar las dos que hemos demostrado de la clisidad 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 se t significance dondeим piscinas entre la clisidad de la clisidad de la clisidad de la clisidad de la clisidad y ahora tengo un artista Ahora, este es el artista Este es el artista Este es el artista Este es el artista y este es el artista y equivocamos y ahora hacemos el artista Esta es la clima de la cita Este es el artista Este es el artista El artista y esta es la clima de la cita y es el artista Así que esta es la clima de la cita y este artista Así como esto Al esa clima de la cita ahora, aquí voy a ver el horo ψ, entonces tenemos que que la clisitura de la es la es la forma de 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 la lo arcto taf, lo arcto taf es en el pieza aquí tenemos el arcto taf y aquí tenemos el arcto taf esto porque es este gramos, es solo la cifra y aquí tenemos el arcto taf el arcto taf es el arcto taf este es el arcto taf y la cifra, es y la cifra este es el arcto taf es y ahora el arcto es como era el arcto Así? Ahora, se continúa Ahora, por estas, tenemos las siguientes. Primero, cuando el autónomo es uno por uno, y solo si el autónomo es muy alto en el espacio en el espacio si es el espacio es el espacio entonces el autónomo es uno por uno y solo entonces y esto es el autónomo es el autónomo es el autónomo que es uno por uno y este es el autónomo es el autónomo el autónomo Es todo el psogónio, es todo el psogónio. ¿Voy? Vamos a ver un poco. ¿Qué es el psogónio? El psogónio es un hipófono de la psogónio. Este es el hipófono del Psogón. Este es el hipófono del Psogón. M د ост Crucio lo general, está mezclado un al¡ Aqui tenemos el plano gripsón imperador Lo que es el número de al que tiene el número 2, así. Lo que es el número de al que tiene el número de al que tiene el número del número 2. Lo que tiene el número de al. Pero si hoyíssimas es esto, estas son estos'tos son las piezas. Al que tiene el número de al. ahí está el X tónos aquí es todo el X tónos en el oasis al lado todo el X tónos si tónos es 0 por cada X tónos al Ahora vamos a ver cómo es todo el álfa. ¿Está bien? Ahora, si este es todo el álfa, me dice que el álfa es todo el álfa, es el álfa, es el álfa, ¿Qué le dice ahora? Me dice que los álfes, todos los álfes que están en el álfa, se mueren en todo el álfa. Los álfes que están en el álfa, se mueren en todo el álfa. ¿Pero es el álfes que mueren en todo el álfa? Los álfes que mueren en todo el álfes que mueren en todo el álfa. Se mueren en todo el álfa, se mueren en todo el álfa. ¿Pero es el álfa? El álfa es el álfa, 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 el álfa es el álfa. El álfa es el álfa es el álfa. El álfa es el álfa es el álfa. Se mueren en todo, este es el álfa es el álfa, se mueren los álfa, si es todo esto, esto significa que el n-t-t-o es todo el gónimo y es todo el gónimo este es todo el gónimo, es todo el gónimo Si este es todo el área, entonces este es el más importante y este es todo el área. Así que ahora, con el mismo objetivo, como el anterior, tenemos que ver que el objetivo debe ser solo por el mismo objetivo. Con el mismo objetivo, como antes. Así que el objetivo es uno por uno. Este es el objetivo. 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 Esto es algo más grande, no es lo largo, sino que es muy grande. Esto dice que el tónus es 1 por 1, si solo el tónus es 1 por 1, entonces el tónus es 1 por 1. Al igual que el tónus es 1 por 1. Esto dice que es un tónus es 1 por 1. Bien. Aún hemos dicho una serie de cosas sobre el tónus, un tónus, un tónus, de un tónus en otro tónus, cuando tenemos un tónus, hay un tónus, un tónus, un tónus. Hay un tónus, un tónus, un tónus, un tónus, un tónus. Esto es un tónus, un tónus, un tónus, un tónus, un tónus. Y es un tónus, un tónus, un tónus, un tónus, un tónus. Y es un tónus, un tónus, un tónus, un tónus. Y es un tónus, un tónus, un tónus. Y es un tónus. Es un tónus. Y es un tónus. Es un tónus, como se dice. Es un tónus, un tónus. Y aquí mismo. y son diferentes teleses entonces nosotros vamos a hablar con él y luego vamos a ver la relación con el tafón entonces vamos a ver el siguiente teles ¿por qué vamos a ponerlo? vamos a ponerlo en cualquier tipo oxígeno en oxígeno y luego vamos a ponerlo y ahora vamos a ponerlo en oxígeno y entonces vamos a ponerlo en oxígeno seizarre el subjects zug y creo hay el cuidado lo como un c lo entiendo si el tromboscimiento eso es un tromboscimiento esta es un tromboscimiento es un tromboscimiento en cada tromboscimiento Efecciono el Tf de X. Este es el Tf de X. Y después, se muestra el Eσωterico Gnomeo con este Tf que he elegido. Este es el Gn. Este es el Gn. Entonces es el Gn. Este es el Gn. Luego, el Gn. es el Gn. Este es el Gn. Entonces, tengo una S. Y este es el Gn. De X al F. Este es el Gn. Este es el Gn. Este es el Gn. No, no estoy seguro de que el Gn es el Gn. Debe ser el Gn. Este es el Gn. Este es el Gn. El Gn. El Gn. El Gn. Este es el Gn. Este es el Gn. El Gn. El Gn. El Gn. Este es el Gn. Este es el Gn. Este es el Gn. Este es el Gn. Ahora, porque el Gn es el Gn. de la teoría de la parácter de R que cada uno de los hítonos cada uno de los hítonos se un hítono de la que hay un hítono y también hay un hítono y hay un hítono que tenemos aquí que es el híente para el hí que es un francamente lo tanto esceramente es y es importante La verdad es que esto es que lo tiene el esotero que lo tiene el esotero que es K,X es K,Z para el CH ¿Qué hacemos entonces? Me ha comenzado con un X y me ha llegado a un Z en X Z ahora lo he creado como una pieza de X Ahora, vamos a ver con este tipo, que es el tipo X, 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 que es el tipo X. ¿Estás listo? Hay un solo de la parte, no es lo que se trata. Se trata de la parte 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 de la parte. ¿Cuál es la relación que se trata de este terecho? ¿Ese es la relación que se trata de la parte de la parte de la parte? Voy a cerrar este. Lo que esta es la diferencia, que es el Bq, es el Bq, es el H, y esto es el Bq, es el Z. en el x ¿entendéis? este es lo que he demostrado lo que si tengo un x entonces hay un z que lo llamémos así 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 que tengo una tereza por el X en el X. El X es el X en el X. Este es el tercero, debe ser un granito y un fragmento como es el artículo staff El que es un granito, se vuelve muy fácil Se trata de la flexibilidad Voy a un x1 y un x2 ¿Qué tengo? Yo tengo este x1 Yo tengo este x2 Y tengo este x1 y un x2 Y tengo este x1 y un x2 Y ahora veo que estos dos A partir de estos dos, nos hace esto Así que el artículo de estos dos Esto es este x2 Hay un x2 y un x2 Creo que simplifica que este x4 pero es el x3 y un x4 y x8 y un x2 yó Y es un clasifico por eso hay que tener el alfa y el alfa y así tendré la afección la omoya es ya que tiene una clasifico con este tipo este es el clasifico este es el clasifico es el clasifico ¿por qué es el clasifico? para ver Entonces, voy a poner la relación en la relación En este caso, la relación en la relación En este caso, voy a poner el tb Y tengo El tb2 POS, ahora en este círculo, acá en este círculo Es un cuadro de círculo, el tb2 Ale este pero es eso en el C está en la serie y con la c y con la c y con la c y con la c esto es positivo porque es igual con esto ahora voy a ponerlo y con la c la cc nos vamos a ver el valor dm, si bien efectos están todas per negoti confirmado ahora este es el valor del cuadrado en este valor del cuadrado en esta vez solo no es todo mío ahora tenemos que y afloqueo Voy a hacer el 1x afloquean, y voy a Y ahora hay un instante de ser más altísimo del 2x Me parece que para que igual que se este no es 0 De acuerdo, si no es 0 me parece que esto y se termina Viva este mismo. Si esta es en 0, entonces este es en 0, y este es en 0, y este es en 0. Entonces tenemos aquí. Entonces esto. ¿Por qué me dice que este teney se está en 0, de 1,5 por el órgano, si el teney es en fragmore, 1,5, y el norte es en 0, 1 es en 0, Así que tengo este resultado ¿Puedo ver si es igual? ¿Puedo hacer algo más fuerte? Vamos a hacer lo mismo Lo que voy a hacer es el tx Voy a hacer el tx El tx Y 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 2x el suizyge es el maquillaje lo otro que viene es la suizythe si tengo uno de los tx y 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 uno de los tx entonces puedo hacer la suizythe y por supuesto puedo tener la suizyge si lo que es irus qué es me que es esta suizyge es suizyge es esta suizyge es suizyge es y lo que viene como hasta la suizyge como con el dígó se refiere a la silla del pelle y el último que es como con el dígó si tengo un tarf que se refiere a este y supongo que hay un antígófos que es 1x1gb y supongo que el antígófos es un seguimiento si el antígófos se refiere a este entonces tengo que los sízzygíes como los sízzygíes ¿cuál es la relación? la relación es que el sízzygíes del sízzygíes del sízzygíes del sízzygíes es el antígófos del sízzygíes 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 el taf éste lo que pasa es de x y el taf es la taf es la gaza se gana a la x y es el freddo y es el freddo de x y el taf es la f se gana a la x tenemos la relación la norma del taf es la taf la rama de taf es la t la norma del taf es la y es la linea de la sámica es la referencia de la norma de T al cieno este no es ve bien aquí si lo hacer la taba de T es la sámica así que esta es la parte de la norma de T y la norma de T así esto es que hemos demostrado que la norma esta es la norma del TARF así que tengo la norma del TARF en el TARF y tengo esto más o menos más o menos con el mismo modo, es que esto es más o menos ¿por qué es eso? esto es eso ahora ¿por qué es la igualdad? ¿por qué es la más o menos? ¿por qué es la igualdad? entonces, mira, nos vemos en la cantidad de TARF y la TARF y la TARF y la TARF y la TARF Entonces, vamos a ver este es la TARF es el TARF y la TARF ahora Ahora ponemos en XI Ponemos en XI El mismo tipo Ponemos en XI 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 Aquí tengo que llamar al XI 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 ¿Qué me dice esto? Que la norma del Taf es más alta de esta forma de esta forma de la norma del Taf. Así que la norma del Taf es más alta de esta forma de la rígula. Los Taf es más alta de esta forma de la Y ahora lo que tiene la norma del Taf es más alta de esta forma, y, igual que vaya y esto, haciendo de la norma del Taf es más alta 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 del Taf es más V. y esto es el suelo de Ekeeno y el suelo de Ekeeno ¿está bien? vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo